Santiago Tecumban, échame el aplauso allá para el señor Elío Osorio, hoy lo presenta señoras y señores, Rancho El Cristal, enseguida, bueno, por allá nos manda una monta cazada extraordinaria. Rancho El Cristal Rancho El Cristal Rancho El Cristal Rancho El Cristal, enseguida, bueno, por allá nos manda una monta cazada extraordinaria. Rancho El Cristal, enseguida, bueno, por allá nos manda una monta cazada extraordinaria. Rancho El Cristal, enseguida, bueno, por allá nos manda una monta cazada extraordinaria. Rancho El Cristal, enseguida, bueno, por allá nos manda una monta cazada extraordinaria. Rancho El Cristal, enseguida, bueno, por allá nos manda una monta cazada extraordinaria. Rancho El Cristal, enseguida, bueno, por allá nos manda una monta cazada extraordinaria. Rancho El Cristal, enseguida, bueno, por allá nos manda una monta cazada extraordinaria. Rancho El Cristal, enseguida, bueno, por allá nos manda una monta cazada extraordinaria. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!